por tres minutos. Gracias, Presidenta. Buenos días, diputadas y diputados. Efectivamente estamos de acuerdo en ampliar, en este caso, el segundo periodo ordinario de sesiones, aunque también me parece muy poco, solamente aumentarlo en un mes. Realmente serían ocho sesiones, ocho sesiones. Se acaba de comentar, trabajamos seis meses y medio y en día son 195 días, en comparación de los 365 días del año, por los cuales recibimos una dieta y estamos obligados a trabajar. En cualquier empresa, institución pública o privada, aunque yo sé y sabemos que no es periodo vacacional, porque aquí no se habla de vacaciones, y también que vamos a trabajar al distrito, pero creo que nuestra principal actividad está en la Cámara de Diputados. Hay mucho rezago legislativo, el cual tenemos la obligación de sacar. Y bueno, pero si el consenso es solamente aumentar el mes de mayo, pues me adhiero. Con lo que sí no comparto es con el transitorio de que sea vigente a partir de la siguiente legislatura, porque efectivamente, como le comentaba, ya lo platicábamos aquí en corto con el diputado Pablo, o sea, legislamos para que se amplíe el periodo, pero que trabajen los que vienen y nosotros qué. Creo que lo más adecuado es que si nosotros lo aprobamos, aplique primeramente para nosotros, porque los que tenemos que poner la muestra es quien lo aprueba. También estoy de acuerdo que, bueno, si no hay ahorita aquí un consenso, bueno, pues se apruebe el dictamen, pero sí valoremos ese transitorio, porque qué argumentos, qué justificación, o con qué cara vamos a salir a decir que trabajen, pero los que vienen, nosotros no. O sea, nosotros seguimos con nuestros 195 días al año de trabajo legislativo. Tenemos que valorarlo. Es cuanto.